Las familias, las autoridades nacionales, departamentales, locales presentes. Vamos a dar comienzo entonces a este acto de inauguración del memorial de las expresas políticas resultado de un concurso convocado por la Intendencia de Montevideo junto al colectivo de expresas políticas del Uruguay y Crisol. Con el auspicio de la Junta Departamental, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, perdón, la FAO, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, con el apoyo de la Universidad de la República. Se recibieron 26 propuestas. El jurado estuvo integrado por la doctora Yvonne Klinger, las arquitectas Carmen Arostelli, Laura Cesio, Luciana Echevarría, Alma Varela y Jimena Abram Viera. El proyecto ganador fue el otorgado al equipo integrado por la arquitecta María Victoria Steglich-Croza, como responsable, Facundo Álvarez Sot, Martín Mitrópulos, Miquel, Martín Balmoria Moedo y Diego García de Arroza Constanzo. Tenemos que hacer también agradecimientos de la Casa. Al Departamento de Planificación Territorial, a la UPUT, al Departamento de Desarrollo Urbano, a Espacios Públicos, a la UTAB, a Movilidad, a Tránsito, a la División Limpieza, al Departamento de Cultura, a la Gerencia de Eventos, a la queridísima Banda Sinfónica, perdón, a TV Ciudad, a la División Información y Comunicación, al Servicio de Convivencia Departamental. Voy a dar lectura a los saludos que son muchos, les prometo que se los doy largos a las compañeras expresas políticas, solo voy a tratar de nombrar a aquellas personas que nos dieron los mensajes, pero si leemos vamos a estar acá hasta hartas horas. Entrañables compañeras, en este día significativo, en este espacio tan importante, no solo recordamos los 50 años del golpe de Estado, sino que nos juntamos a celebrar la inauguración del memorial a las expresas políticas. Desde ya agradecemos a todas las personas que contribuyeron para que sea posible crear este espacio que cobra un nuevo significado. Hace unas horas, estábamos todas y todos, el Movimiento Obrero, Estudiantil y las organizaciones sociales, recordando en la Federación del Vidrio el inicio de la heroica huelga general, esos 15 días de resistencia con el despliegue del aparato represor cobarde. Sabemos que ustedes, militantes sociales, sindicales, políticas de todo el país, fueron perseguidas, secuestradas, detenidas, torturadas, violentadas, desaparecidas y asesinadas por su doble condición de mujeres y luchadoras sociales. Hoy rendimos homenaje a todas las expresas políticas, así como a sus familias y sus seres queridos, que también sufrieron durante esos tiempos oscuros. A pesar de que muchas compañeras ya no se encuentran junto a nosotras, este memorial símbolo de resistencia nos llena las fuerzas convencidas de que no podemos permitir que los horrores del pasado se repitan, aunaremos nuestras voces, mantendremos viva la memoria, porque seguiremos construyendo una sociedad más justa y volitaria, donde el nunca más terrorismo de Estado sea una realidad efectiva. Reciban nuestro fuerte abrazo, madres y familiares y uruguayos detenidos en su país. Señorías, compañeras y compañeros de Crisol, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAN, saluda hoy esta histórica inauguración del memorial a las expresas políticas del Uruguay. Es una conquista que nos refuerza la confianza en que un mundo mejor es posible, porque también hay mujeres que hoy, como ayer, luchan por hacer lo posible. Salud, compañeras, luchar hasta vencer, Dirección Nacional de FUCBAN. El Grupo Solidario Redoblar, conformado por militantes sociales y abocados en la medida de sus posibilidades a apoyar situaciones de víctimas de terrorismo de Estado con problemas de salud no resueltos, saluda fraternalmente este acto de homenaje a todas las compañeras que fueron presas políticas durante el terrorismo de Estado. Salud, compañeras y compañeros, Grupo Solidario a Redoblar. Compañeras queridas, vuestros compañeros expresos en el penal de Punta Carretas, las saludamos y felicitamos por finalmente haber concretado la creación de este paso. Hoy, este memorial, como expresamos en ocasión de la inauguración del nuestro, en las puertas del hoy shopping de Punta Carretas, al igual que otros a lo largo y ancho de nuestro país, recuerde y homenajé a las compañeras, a esas mujeres inmensas que convencían de dejar la piel en muchas de sus vidas, en pro de nuestros mismos objetivos, que eran y son los suyos, luchando además contra el machismo intrínseco de nuestra sociedad, del cual nosotros, los compañeros, también fuimos, y a pesar de todos los avances, continuamos siendo parte. Salud, compañeras, por memoria, verdad, justicia y nunca más tarde. El Frente Feminista, partido por la victoria del pueblo, saludamos a todos y todas quienes resistieron, desde el lugar que les tocó, a este régimen terrorista, y saludamos en especial a las mujeres expresas políticas que hoy están inaugurando el Memorial de las Mujeres. Consejo Decimal Sonal 16, se hace presente en esta inauguración, declarando nunca más terrorismo de Estado. La Intersocial del municipio se saluda y da la bienvenida a este memorial que con el nombre de Plaza Julia Aregüeno homenajea a las expresas políticas por memoria, verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Estimadas compañeras, lo han logrado, gracias por el tesón, por no claudicar nunca la causa de las mujeres resistentes al terrorismo de Estado, tiene en la instalación de este memorial uno de sus grandes triunfos. Las narraciones hegemónicas acerca de las resistencias al terrorismo fueron escritas, esencialmente por hombres, sobre hombres. Las voces de las mujeres resistentes emergen y empiezan a ocupar más lugares en las discusiones políticas, en los estantes de las bibliotecas y en los aprendizajes de quienes estudian la historia. Ustedes son responsables. A las mujeres homenajeadas en el Memorial de las Expresas Políticas, gracias. Silvana Pizano, alcaldesa municipio de. Desde la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, por el ejemplo que han sido siempre para todos nosotros, el enorme abrazo a todas las expresas políticas. La Fundación Mario Benedetti quiere saludarlas y compartir con ustedes este momento tan emocionante y profundo. Si nos permiten, no lo tengo acá. La Asociación de Ex-Trabajadores del diario El Popular. Saludamos este espacio a las mujeres, las que fueron víctimas y sufrieron el ensañamiento especialmente por su género. Son memoria de resistencia, verdad por lo sufrido y exigencia de justicia. Saber dónde están todas ellas. Si me lo permiten, están por acá mis compañeras de Jacarandá de las infancias atravesadas por la dictadura. Este libro tiene 50 años y nos lo escribieron a los hijos e hijas de los presos políticos y las presas políticas. A los hijos e hijas de las personas exiliadas y de la resistencia. Dice así, estos dibujos no se hicieron para publicar. Fueron un mano a mano el modo que un compañero encontró para saltar los barrotes de la cárcel para hacerle llegar a su hija esa palomita negra de piquito rojo con un mensaje de pelea y esperanza. Estos garabatos los podría haber hecho cualquier madre, cualquier padre de los muchos que hoy están encerrados en el zoológico. Deseosos todos de volver junto a sus hijos e hijas sabiendo todos que en la selva hay mucho por hacer. Vaya que hay mucho por hacer en esta selva y nos vamos a permitir emocionarnos y todos porque somos humanos, todos nosotras somos humanos. Y el que no crea en la emoción, en la construcción desde el amor es porque no entiende nada ni de sociedad ni de política ni de un carajo, señor. bueno, dando comienzo formal, ahora que fue informal, a esta ceremonia los invitamos a entonar el himno nacional a cargo de la maravillosa banda sinfónica de Montevideo con doble dirección, con la dirección del maestro Martín Jorge junto a la maestra directora Lilian Cetú, a quien le damos un enorme apuntamiento. Gracias.